Sé que tal vez te fallé, que yo me aproveché, tal vez no lo pensé Y ahora quiero decirte, decirte que lo siento Sé que fui yo, quien la barro por cierto No aguanto esto, lamento ese encuentro entre los dos Sé que soy yo, yo no te merezco No te merezco Sé que tal vez te fallé, que yo me aproveché, tal vez no lo pensé Y ahora quiero decirte, decirte que lo siento Sé que fui yo, quien la barro por cierto No aguanto esto, lamento ese encuentro entre los dos Sé que soy el peor, no te merezco Lamento ese encuentro entre los dos Sé que soy el peor, no te merezco Y ahora quiero decirte, decirte que lo siento Sé que fui yo, quien la barro por cierto No aguanto esto, lamento ese encuentro entre los dos Sé que soy el peor, no te merezco No te merezco